¡Hey Bravotropa! Yo soy la soldada Darlene Michelle y el día de hoy me encuentro con mi Sargento Bravo y les tenemos un mensaje a todas las niñas y niños que nos siguen en nuestras redes sociales oficiales porque este 30 de abril queremos invitarlos a que nos manden su dibujo de lo que representa para ustedes el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. ¿Cuáles son las características de este dibujo? Bueno, en una hoja, cartulina, con plumones, crayones o lo que tengan a la mano nos van a hacer su dibujo de lo que representa para ustedes el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. ¿A dónde lo tienen que mandar? Primeramente tienen que pedirle ayuda a su mamá, a su prima o a sus hermanas para que por vía inbox, por Face, a CDNMX oficial nos manden sus dibujos. Ahí en el mensaje van a anotar quién lo está mandando y también de dónde lo están mandando. Los mejores dibujos se estarán publicando en las redes oficiales de la Secretaría. Así que los invitamos a que nos manden sus dibujos bravotropas y festejen con nosotros el día de la niña y del niño. Gracias. Gracias.